Compas, a raíz del decretazo de López Obrador, hay un pronunciamiento del colectivo Llegó la hora de los pueblos, que es un colectivo de apoyo del Congreso Nacional Indígena Consejo Indígena de Gobierno y del Ejército Zapatista con relación a este acuerdo que les estoy mencionando, publicado en el Diario Oficial de la Federación es el llamado decretazo de López Obrador y acá aparece un documento en el cual pues obviamente los pueblos están mandándole tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos bueno, son dos páginas, donde dice, bueno ahorita a ver si lo podemos ver de mayor profundidad a ver, dice, integrantes del colectivo de apoyo del Congreso Nacional Indígena Consejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista llegó la hora de los pueblos, manifestamos nuestro rechazo al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de este año ya que es un atropello al Estado de Derecho instaurado sobre la base de derechos humanos internacionalmente reconocidos al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del llamado Gobierno de México al hacer esto el mencionado acuerdo legaliza el autoritarismo al remover las regulaciones ambientales que existen para la protección de la naturaleza promoviendo la construcción de proyectos de infraestructura federal lo mismo hace que las regulaciones en materia de protección hídrica de cuencas y en materia de monumentos o zonas arqueológicas de patrimonio histórico de México por tanto ese acuerdo también es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas consignados en el artículo segundo constitucional así como también en los tratados internacionales de derechos humanos y el convenio 169 de la OIT al crear las condiciones para continuar con las políticas de despojo contra sus territorios se trata de una desregulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimiento o detrimento así dice aquí del interés social un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando a la administración actual y pues sí solamente es pura farsa por lo tanto desde los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración del delincuente agrego Peña Nieto las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en ejecución de grandes obras en este mismo tenor sopesamos con reservo la puerta que este acuerdo abre para los atropellos de grandes contratistas federales en el presente y administraciones federales futuras por lo anterior presentamos el 26 de noviembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una solicitud que active los mecanismos legales que resulten procedente con relación a dicho acuerdo y las implicaciones que conlleva atentamente llegó la hora de los pueblos colectivo de apoyo del Congreso Consejo y del Ejército Zapatista pues ahí lo tienen compas son estos documentos pues obviamente esta situación que le mandan a la a la simuladora de Rosario y Barrio de Piedra pero sabemos que esto puede llegar a terminar mal ¿por qué compas? porque pues es un títere es un títere la Rosario y obviamente es más intolerante y no tiene ni la sombra de su madre con todo respeto y yo creo que pues debería de negar que tiene una hija por lo menos compas que eso es lo que tendría que hacer Rosario y Barra de Piedra en todo caso que pues llegue a pasar otra situación les dejo esta lamentable bueno no es lamentable sino que es una forma de decir aquí ya estuvo suave y que vamos a seguir pronunciando pero lamentable lo que hace el desgobierno ¿verdad? porque siguen ahí defendiéndolo sabiendo que es el nuevo PRI o el nuevo PAN o hasta el nuevo bueno sí también el nuevo PRD ¿no? que aunque no llegaron al poder pero sí parece que emanaron de ahí y formaron esta que se llama Morena saludos compas